Es el mural que pronto se convertirá en un atractivo turístico de la campiña de Moche. Su extensión es de 60 metros y se sitúa en inmediaciones de las huacas del sol y la luna. Fue el electo alcalde de Moche, César Arturo Fernández, quien decidió invertir con su propio peculio la construcción de esta majestuosa obra artística, que engloba la riqueza cultural que nos dejaron nuestros mochicas. Y justamente esto le va a traer mayor turismo a toda la campiña de Moche. Nos falta la iluminación y estoy seguro que aquí se va a realizar un embloquetado en el futuro, pero con la finalidad que no pasen los carros. La construcción fue hecha por artesanos y artistas de la zona, quienes han plasmado algunos elementos de la milenaria cultura mochica, con características propias de su cerámica, arquitectura, agricultura, metalurgia y pesca. Nuestro profesor Ricardo Morales, que nos está orientando y hay buena comunicación, porque todos pensamos en el bienestar del día a pie, del turista y de nuestro mochero mismo. Por las noches, el mural contará con un encendido automático a partir de las 6 de la tarde y un apagado a las 6 de la mañana del día siguiente. La ambición de Fernández es convertir esta zona en un corredor turístico, para repotenciar el valor cultural que ofrece el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna y el Museo Huacas de Moche de la Universidad Nacional de Trujillo.